Chavales, aloja chavales, ¿qué tal estáis? Soy Minibum, hemos salido aquí un rato con Clash Royale. Vamos aquí con el desafío este de El Gran Daño, que empezó el otro día mientras estaba de viaje. Me intenté jugar, pero con la cobertura la verdad es que de viaje bastante complicado. Así que nada, voy a intentarlo hoy, pero bueno. Hola Guille, compañero, gracias por estar ahí, chavalote. A ver, a ver qué pasa. A ver si me sale algo bien. Me he puesto un mazo de mega caballero con rayos, zap, guardias y esto, el caballero oscuro. Porque sí que he visto que se juega bastante chispitas, así que tratando de poner un poquito de counter ahí a lo que viene siendo el querido chispi. Que siempre molestamos muchísimo. A ver si nos cargamos esto rápido. Un entretenimiento menos. Vale, ahí sacrificó bastante la princesa, pero bueno. Bombardero no defiende del todo bien y vamos a dejar la de la derecha a 1092 y la de la izquierda a 1043. Bueno, empezamos bastante bien. Creo que voy a usar los guardias, aunque puedo asumir dañito. Vamos a tirarle un simple zap y me de golpe a una vez. Nada más. Vamos a ir con esta desde atrás. Vamos a ver qué pasa. Vamos a defender ese hornito. Con el baby dragon y a ver. Vamos a tirarle un rayito aquí. Que eso siempre molesta bastante. Un poquito de daño a ese mago. Genial. Vamos a cargárnoslo todo así. Y listo. Bueno. Pues bastante bien. Y golpea al barbarito una vez. Bastante guay. A ver qué pasa. Voy a empezar con un caballero desde atrás. No ha visto aún su win condition. No sé yo qué saldrá. Venga, caballero. Qué rabia. Tengo el mío. Si hay que usar rayitos, se usa rayitos. Ay, qué pena no haber cogido esa princesa, tío. Y qué pena, tío. Ese rayito no haber cogido a la princesa me hubiese dejado ahí. Hola, del shot, compañero. Voy a entretenerle con esto, con esto. Ya que está ahí la bruja nocturna. Yo creo que es suficiente con los tal. Vamos a tirarse las rayitas y ya está. Bastante bien. ¿Cómo se escucha esto? Se escucha bien, muy alto el fuego. Me parecía antes un poco alto el fuego, pero... Cuando hice la prueba... Pero decirme vosotros. Y nada. Ahora un ratito y ya está. Tiene pena no tirarle más de una torre, pero bueno. No. Vale. 3-1 y a ver si logramos algo bueno. ¡Hey! Muchísimas gracias por esas estrellas, compañero. Millones de gracias Guillermo Millones y millones de gracias Chavalote A ver si me gusta A ver Sale con bruja Pues yo con bruja nocturna Usaré el rayo cuando tire algo más A ver si me gusta Muy bien amortizado ese rayo Porque al final Me saco 5 de un lado Y 5 de otro Más el daño a torre Por 6 de elixir creo que es espectacular No me hacía falta ese baby dragon Pero bueno muchas gracias Dan Tifer Uff No mola esto A ver tiro aquí el Zaponcio Me van a golpear si me golpean Y que pena Vamos a tirarse Vamos a tirarle esto Lo defiendo bien Me quita el escudito Me quita un poquito de daño Vale Iba a tirarle el rayo Pero viendo que tal A ver Vamos a tirarle el mega caballero A esta Brujita Y bárbaros por el otro lado Con el baby dragon daño en área Se lo defiendo bastante bien Así que yo creo que guay Gracias Oscar Acompañar el Por ese like Vamos a tanquear ese baby dragon Gracias Attack Attack agua Soy un poco Parapléjico leyendo Vale pues nos llevamos la segunda victoria En total son 4 Pensé que no la iba a jugar en directo Pero bueno Al final Si que era más largo De lo que yo pensaba Y ya está Lo había empezado eso En el viaje Nos llevamos 5 pequitas Que ya lo tenemos al máximo Me vienen genial Esas 3 coronas Para el pase de batalla Así que Espectacular A ver por donde sale él Pues voy a splitear No quiero liquear más Vale Pues vamos por el otro lado Con bruja nocturna Para no liquear Voy a tirar esto Y a ver que más tira Y tira un rayo Es mucho elixir Lo que he gastado Pero bueno Algo de daño es Vamos a salir con este Desde atrás Y a ver con que me sale Con chispi ¿Ves? Hola JP Las vacaciones No es bien Compañanin No tengo queja Estuve unos días En Denia Así que Guay A ver Vamos a tirar tal ¿Ese milagro de qué? ¿A qué te refieres Oscar? No Que ya he vuelto A casa de mis padres Y ya tengo Buen internet Es que En Denia tenía Cinco megas Entonces Como que Difícil hacer nada Me ocurrió grabar Algún vídeo En algún momento De tal Pero Inviable tío Inviable Completamente Para después subirlo Cinco megas Para subir un vídeo De Tres gigas O algo así Que es lo que Me suelen ocupar Y eso que yo No los edito mucho Pero bueno Voy a tirar Voy a tirar Las rayos Y Dejo de tonterías ¿No? Daño al chispitas Que muere ahí Golpeamos ahí Un poquito Y Bastante fácil ¿No? Si voy haciendo así La guarra Vamos a tirar ya El mega caballero Ante esto Me tirará Me tirará Otro Lo he esperado La pena 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 No mueras Baby Dragon No tenías que morir Baby Dragon Tío Tanqueamos con esto Que tiene el escudito Lo que os decía Me he puesto este mazo Porque Ah Que pena Pensé que podía defender Porque se juega Mucho chispitas En este desafío Al final Busca Aunque se haga Mucho daño Y ya está Si tengo que tirarse Las rayos Me gustaría Tirarse las rayos Pero No quiero Tampoco Vamos ahí Con el Baby Dragon Vamos Vamos a quitarle eso A ver Gracias HTTPS Vamos a tirarle esto Y voy a empezar A ciclar Mira Tago dañito Con esto Me toca ciclar Tres O incluso Puede que cuatro Baby Dragon Voy ciclando Así Rayitos Que tengo Al final Cicla bastante bien Si no tiro el Mega Caballero Cicla bastante rápido El mazo No tengo problemas De eso Muchas gracias Zahed Millones de gracias A todos los que estéis aquí Se agradecen el alma Vuestra presencia Y con esto Y un Zap Pues mira Y ahora mismo Estoy volviendo Ojalá quedarme más ¿De dónde estás volviendo? Hola Fahed ¿Qué tal lo llevas? Boris Muchas más gracias Por ese like Que no lo había visto Joder Nacho ¿Por qué se me reinicia Tío? Por saltarme Lo de la batería Pues me va a fastidiar Esto Porque este cargador Al estar Transmitiendo Me voy a bajar A ver si puedo bajarme El brillo Un poquito Para que no Consuma tanta batería Al mismo tiempo Que el juego A ver Me vas a salir Ay que rabia Tío Pues va a ser Otro de chispitas Otro de chispitas Gigante Esqueleto Tío No mola Príncipe oscuro Con maguito Tengo que matar Ese maguito Porque si no Me va a arruinar Las dos tropas Vale De las vacaciones En Gea Albar Oh ¿Tienes casa por allí O Simplemente Fuiste con tus padres A pasar unos días Al final A lo tonto Mirad como Ha dejado la bruja Nocturna La torre De la derecha Te estoy señalando Por allí Pero para vosotros Para allí A ver Tiro este Y ya está Cuando se acerque Ese pesado Los maguitos Me van a fastidiar Un poquito Nada Me va a matar Me va a dejar Muy dañado todo Me tengo que ir Suerte Pues muchas gracias Compañero Por haberte pasado Encantado de tenerte Por aquí Ya lo sabes Vale Nos quitamos esos tres No le golpeamos Así le matamos Y ya está Va a estar complicado Me molesta Me molesta bastante Esta valquiria Todo el rato Voy a tener que tirársela A rayos Pero es que bajar 1200 puntos A rayos Es una jodienda Muy jodienda Vamos a arriesgarnos A tirar Un príncipe oscuro Por el otro lado A ver que pasa Me ha hecho mucho daño La mierda El rayo no coge al mago Qué pena Pero bueno Al menos matamos Esto Vamos a hacer La de antes Sacrificando Los guardias Me he cagado Ahí con Con eso Pensando que me Fastidiaba Bastante A ver A ver A ver Vamos a empezar Con bruja nocturna Desde atrás Se habrá rendido Porque no es capaz De pasar Por si acaso Vamos a ir tirando Esto Yo tiro esto Si Parece que se ha rendido No ha aguantado La presión Hasta el final No ha aguantado El chavalote Bueno Bastante bien Nos llevamos La sexta partida La sexta victoria Un mega caballero Que me viene genial Necesito Cuatro Para subirlo Al máximo Vamos a donar Esto Un segundito Y Nos quedan Mil de oro Y un chispitas A ver La verdad es que He tenido buena táctica Cogiendo el mazo Que he cogido Se juega mucho Chispitas Mucho Epa 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 Esa choza Y mucho Donde gigante Gigante esqueleto Perdón Y vamos a proteger esto Así me gusta Vale Brasbel Como estas compañero Muchas gracias por estar aquí Por ese like A ver Vamos a sacrificar Los guardias Tiramos esto por aquí Y mierda Tenía que haber tirado El Baby dragon Y no he cogido Ese zap Bien Me va a hacer mucho daño Se nota el nerf A los vampiritos Hola Christian El nerf A los vampiritos Se está notando Si me tiras Si me tiras algo más Tiraba el rayo Si me tiras algo más tiraba el rayo Espejito 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 mágico ¿Quién es el más guapo del reino? Vale Bastante dañito Bastante bien Intenté volver a jugar Que la royal Pero siempre digo que voy a jugar Y nada Más de chill Pero siempre me termino enojando Ya tío Es que Hay momentos en los que Ya me ha visto a mí La última vez Que pensaste que Que había cortado el directo No fue así Se me cayó No sé por qué se me cayó El directo en Facebook Pero bueno El guillermito Vale Vamos a tirar esto Y vamos a tirar esto Le voy a tirar el zap Para esos vampiritos No me fastidien mucho Y el rayito estaría bien Para esta Si tira algo más Uff Uff Ese horno Mira que os decía Si tira algo más Me sale redondo Y lo que El delay Que tarda en salir El rayito Le ha arruinado un horno 100% Pues esto No salieron Ni las bolitas de fuego Ya supongo que se habrá Rendido Porque visto lo visto Fuá Total eh Digo Lo voy a tirar así Un poquito más a la derecha Un poquito más a la izquierda Quiero decir Joé macho Me salió Perfecto Bueno pues va Bastante bien Mil de orito Y vamos a ver A por la última partidita Y a conseguir ese Ese chispitas Que nos falta A ver que pasa Creo que voy a salir Con esta por la derecha Uff Peca A ver Tengo bastantes cosas Que me molestan a Peca Así que Espero poder hacer Una buena labor No entiendo esas flechas No voy a llegar bien A esta Pero bueno Si la matas Me ayudas Vale Tengo esto No voy a Quiero que salgan Vampiritos Para que molesten A ese Dragón infernal El dragón infernal Va a ser una Jodienda Porque no tengo nada Bueno que lo mate Rápido Salvo Un rayo Y El baby dragon Así que Eso me va Me va a molestar Un poquito Ha estado bien defendido Pero he gastado Muchas cosas Si todavía juego Brawl Vamos a jugarnosla Y a tirar desde aquí Y tengo el rayo En mano Pero no tengo el Elixir Me lo va a dejar tirar Va a dejar que salte A ver Es que si Si tuviese No No me la voy a jugar Todavía Le he hecho bastante dañito Ya está Punto pelota Ese peca Ay que buen tronco Vamos a tirar esto por aquí Para molestar un poquito Le dañamos Y tengo zap También Tengo zap Si veo que me va a dañar Mucho la torre Que no va a ser el caso De hecho Guille Seguramente después Cuando termine esto Me pase al brawl Sale con peca Por el otro lado Pues vamos a hacer la jugada Y le voy dañando Dos torres Oh Que tiene también este Fucking shit Y esta princesa Me está molestando Demasiado Tío No No Párate No mola nada Esto No No Esa princesa No me la tires Nada Me la gana Cago en la mar No La brujita Un dañito De Baby dragon No llegó Tengo que ciclar Ciclar Y ciclar El va a tirar Tronquitos No llega a dañarme La torre Tengo que ciclar Tengo que ciclar otro Tengo que ciclar otro Tengo que ciclar otro rayito No Cago en la mar Estaba obsesionado En tirar el rayo Tío Que pena Tío Que pena Hubiese sido perfecto Todas del tirón ganadas Hubiese estado bien El 5% ahí De batería Es verdad No tengo batería Tío Para después seguir jugando A esto Así que Vamos a tirar Bruja nocturna Por la derecha Y a ver Que pasa Buf Arquero mágico Tío Siempre suena jodiendo Arquero mágico Y no tengo Bola de fuego Rayo O algo así Rápido De matarle En mano Joder Contra otro No me quiero tiltear Mata Aunque sea el mago eléctrico ¿Por qué no golpeas a esto? El mago eléctrico Se pudo mover Henry Muchas gracias Compañero Pues nada Esta también Tiene mala pinta Me cago en la mar Qué rabia Qué rabia Qué rabia Tío Qué rabia Me da Gracias Javi Como no llevas Compañero Un fijo Aquí en el canal Dando likes Vale Bastante dañito Bastante dañito Y creo que voy a poder Defenderlo así Bastante bien Sin necesidad de salto Bastante dañito Y no es torre Porque Dios no ha querido Que si no Vale Muere en el aire Me hace daño Ese mago eléctrico Pero Tengo que dejarlo Tengo que dejarlo Y a ver Mira Me lo cargo Me lo cargo Porque siempre me molesta mucho Tiro torre No coge El suyo Carrera Así que Bastante bien No 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 Repito Vale Vamos a tirarle y se lo lleva y se lo lleva, bien revivido esto vamos para allá, Josué Bautista, nos vamos a llevar el desafío nos llevamos el desafío a la primera sin necesidad de reponer un poquito tarde, si que es cierto pero, Vincenzo muchas gracias, compañero creo que le he jugado decentemente, nos llevamos este chispitas, vale y terminamos por aquí el desafío, vamos a reclamar estos premios a ver cuantos he pasado uno, solo uno, bueno tampoco es para tanto, a ver nos llevamos esto ojalá macho ya me podría salir de los que tengo al máximo para los puntos estelares este que mierda ahí y nada más chicos terminamos por aquí el desafío así que bastante bastante guay ha estado guay me está quedando el iPad sin batería así que por aquí me despido muchísimas gracias por estar aquí se agradece muchísimo al final ha sido como unos 25 minutos más o menos de desafío un poquito más y una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis vamos a ver vamos a ver